Con la participación de 4.000 corredores, se llevó a cabo la octava edición de la carrera Cinépolis 5K y 10K en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta carrera se realiza con la intención de recaudar fondos para devolver la vista a los sectores más vulnerables de la sociedad que padecen ceguera por catarata a través del programa del amor Nacer a Vista. La carrera fue ganada en la categoría varonil de 10K por Emanuel Magnat Chamer con un tiempo de 29 minutos 43 segundos, dejando en segundo lugar a Kimayo Isat Kenboy con un tiempo de 30 minutos 22 segundos y en tercero a Esau Arias Salas, quien arribó con un tiempo de 31 minutos 6 segundos. En la categoría femenil de 10 kilómetros, la ganadora fue Grace Wambui, quien se impuso al cronometrar 34 minutos 41 segundos, seguida por Genoveva Yelagat, quien ingresó en un tiempo de 35 minutos 16 segundos, la tercera posición fue para Susana Bautista Villegas, quien finalizó con un tiempo de 36 minutos 32 segundos. En la categoría de los 5 kilómetros femenil, Karina Bautista Villegas ganó el primer lugar con un tiempo de 21 minutos 50 segundos, Lluvia Carolina González Rodríguez hizo un tiempo de 22 minutos con 53 segundos para llevarse el segundo lugar y Lorena Trejo Quirino ganó el tercer lugar con un tiempo de 22 minutos y 58 segundos. En la rama varonil 5K, Juan Daniel González Arriaga ganó el primer lugar con un tiempo de 17 minutos y 57 segundos. El segundo lugar lo obtuvo Alejandro Sánchez Viveros con 18 minutos y 35 segundos y el tercer lugar fue para Eduardo Acuña Zamudio con 18 minutos 59 segundos. Miguel Mier, director de operaciones de Cinépolis, comentó que esta carrera deja una gran satisfacción, pues fue un gran acontecimiento que reunió a las familias no nada más de Morelia, sino de otras ciudades. Además, se cumple el objetivo de apoyar a una causa como es el programa del amor nace la vista. Los participantes corrieron con una playera diseñada especialmente para la ocasión por el artista michoacano Benjamín Méndez, diseñador que actualmente trabaja en la presidencia municipal de Zamora, Michoacán.